La grabación del evento y Sandra podría iniciar también con la presentación entonces de la empresa. Listo, ya se inició la grabación. Muchas gracias y bienvenidas. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, a todos nuestros asistentes les agradecemos la participación en este ciclo de eventos de webinar que tendremos. En esta ocasión comenzaremos con el de productividad. Me presento, yo soy Sandra Correa, gerente comercial de Flowchain, que en alianza con SGS queremos entregarle a ustedes una información muy importante a través de este ciclo de webinar. Y damos inicio y pasamos con nuestro speaker, Camilo Mora, quien va a ser el que nos presente este tema tan interesante y va a dar inicio a este ciclo de webinar que espero que sea de toda su, digamos que, de todo su interés. Entonces, agradecemos esta participación y los dejo entonces con Camilo. Adelante. Hola, muy buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, Sandra, por esa bienvenida, cordial bienvenida. Al igual, cordial bienvenida para todos. Esperamos que sea un espacio donde podamos contribuir a sus empresas, a sus diferentes tipos de procesos, de áreas y de ese ADN tan único que es cada una de las organizaciones. Juan, ¿tú me puedes ayudar, por favor, con la presentación? Muchas gracias. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Camilo Andrés Mora Molano. Soy implementador líder de las metodologías de productividad. Dentro de la gama que hay de herramientas para aplicar en productividad, vistas desde mantenimiento, desde supply chain, desde la parte de manufactura, hemos evidenciado desde SGS Productivity una recopilación, que son unas reglas de juego, en la cual vamos a estar hablando en esta sesión del webinar y vamos a poder identificar cómo poder aterrizar estas necesidades de la empresa y qué herramientas podríamos llegar nosotros a utilizar con el fin de poder eliminar estos desperdicios dentro de nuestros procesos. Soy magíster en ingeniería química. Ya llevo nueve años utilizando estas diversas metodologías en diversas implementaciones en diferentes tipos de industria, dando por todo tipo de sector, desde la parte de estos procesos primarios como los procesos de apoyo dentro de la cadena de valor de la organización. Hay un tema muy importante también, que es la parte de la estrategia de una organización y no olvidarnos lo que son los objetivos estratégicos y las directrices dentro de una organización. Así pues, ya encaminado por donde vamos a ir nutriendo nuestro conocimiento en esta sesión, vamos a ver, les voy a presentar primero quiénes somos nosotros, quién es SGS Productivity, quiénes son unas empresas con las cuales nosotros hemos trabajado, cuál es esta metodología que impacta tanto en lo que es la cadena de valor como los sistemas integrales de gestión dentro de una empresa, impactando de forma positiva buscando este aumento de la productividad. A raíz de ello, cuáles son los servicios que podríamos implementar a través de sus organizaciones y, por supuesto, cuáles son nuestros diferenciales. Bueno, lo primero es, ya bien es conocido para ustedes y una buena parte del sector de Colombia. SGS pues es fundada en 1878, una empresa francesa, hoy día está en Suiza, su casa matriz. Ya comenzamos nosotros a tener una diversificación de lo que es el producto, lo que son normatividad, es ensayos de laboratorio. Y dentro de la parte de lo que es las certificaciones y las auditorías, encontramos nosotros una gran oportunidad que no es solo entregar las no conformidades de las empresas, sino ir un poco más allá y un poco me refiero a un trecho de acompañamiento. Por eso llamamos implementación en lo que son estas bondades de mejorar los procesos, no quedarnos solo con esta parte. Cuando SGS se da cuenta de esta gran oportunidad que es de apoyar al empresario, es cuando adquiere a Lincis. Lincis es una empresa española, tiene sus propias metodologías fundadas desde 2005. Y al 2019, que fue la adquisición de esta empresa española, ya estábamos alrededor de 2.000 proyectos en 800 clientes. Ya hoy día estamos en diversos países con esta metodología. En Sudamérica somos el primer país, Colombia. Estamos también presentes en Portugal, Italia, España, Francia y en Asia. Ya estamos en China, estamos también incorporando por la parte de Malasia, que hemos encontrado un potencial de mejora en estas manufacturas. Ya vamos cerca de los 3.000 proyectos en 1.000 clientes, con una relación de tres proyectos implementados en las empresas por cada una empresa. Ya con esta gama de lo que nos vamos viendo, lo que es Lincis, aquí hay un punto muy importante y es, bueno, cómo vamos a apoyar a lo que es el empresario. Y forjamos lo que es la misión de lo que es el área y en lo que nos comprometemos nosotros frente a los empresarios cuando implementamos el sistema. Y esta misión es poder ayudar. Siempre debemos pensar que en una directriz de una empresa siempre estamos hablando de tres perspectivas generalmente, que es la productividad vista en términos de costos, una calidad y el cumplimiento de los tiempos de entrega. Que si se puede dar otra diversificación de perspectivas y directrices de una compañía, sí. Por ejemplo, la satisfacción del cliente, lo que es todo el tema de desarrollo e innovación. También es una directriz muy marcada en las empresas, pero en conjunto, empresa pequeña y empresa grande siempre busca estas tres perspectivas. Costos, calidad y plazos. ¿Qué es lo que entramos nosotros a ver? Pues que acá estamos hablando de una optimización y de que los procesos, cuando vemos los diferentes áreas y procesos de una empresa, no solo podemos impactar positivamente a los tres, porque vamos a tener una, vamos a perjudicar uno de ellos. Por ejemplo, si queremos incrementar la calidad en términos de esas no conformidades, pues muy seguramente vamos a tener que hacer inversiones para poder llegar a esta calidad del 99.99%. Hablando un poco de lo que es 6 Sigma. En tiempos de entrega es igual. Si comprometemos la promesa de valor de entrega, esto va a ser un impacto donde vamos a tener un impacto económico que vamos a tener ligado a esto. Por ende, estamos hablando de un óptimo. Tenemos que mirar un óptimo de estas tres variables. Cuando entramos ya a optimizar estas tres variables, lo siguiente es entender quién hace la productividad en una empresa y quién es la gente. El mismo recurso humano es los que permiten llevar y catapultar a la empresa a ser mucho más competitiva. Cuando miramos la mejora continua, lo que estamos buscando es ser más competitivos en el mercado. Si no somos competitivos, pues la competencia lo va a realizar y nos va a llevar a nosotros. Por eso es lo importante lo que es la mejora continua. Involucramos a la gente y como les mencionaba al inicio, trabajamos en el sistema, en ese ADN de la empresa que es tan único y lo que vamos llevando es un sistema personalizado en términos de la mejora continua y enmarcándola sobre la que es la sostenibilidad de la empresa y de los procesos. Gracias, Juan. Pues bien, fruto de lo que hemos podido implementar y a las empresas colombianas que hemos podido contribuir en el aumento de la productividad, encontramos a Levapan, Opaim, que es el operador aeroportuario internacional, Alianza Team, Tenaris, que es el mismo Tubo Caribe, solo que Tenaris ya adquirió a Tubo Caribe, Ocupar Temporales, una empresa que es de head counter, de Cali, Farmetic, que son los mismos también de productos La Santé, Biotrade, empresas de fosfatos de Boyacá. Hemos trabajado también con el gobierno apoyando en Colombia Productiva y lo que son las fábricas de productividad. Ya vamos más de 28 intervenciones apoyando también a las empresas pequeñas. Mustad, que es la misma empresa en Poclavos, Pegatex y Centro Médico y Análisis. Como ustedes pueden dar cuenta dentro de esta gama de empresas, es un sector muy amplio lo que nosotros abarcamos. Sector salud, sector manufactura, muy enfocados a lo que es la calidad y en empresas de valor agregado como es Farmetic o Tenaris, que una no calidad es un monto considerable dentro de sus costos. Y aplicamos lo que es la metodología en cada una de ellas, en su ADN particularidad. Por favor, puedes continuar, Juan. Por ende, aquí están las empresas de fábricas de productividad. Algunos de los que hemos trabajado también, impactando positivamente lo que son términos de productividad. Siguiente, por favor, Juan. Así pues, es cuando comenzamos a ver cómo los presidentes comienzan a percibir lo que es esta metodología. Y más que metodología, es una filosofía, porque vamos a cambiar la cultura de trabajo dentro de una empresa. Y también lo que cambiamos en la otra parte es unas reglas de juego, una disciplina. Así pues, que estamos hablando de una metodología, un sistema y un cambio cultural. Es lo que nosotros aplicamos. Aquí, Juan Perán, que es el presidente de Picolinos, una empresa que es de productoras de insumos para bebés como Teteros, como todo lo que tiene que ver con plástico, él nos nombra acá que es el grupo de personas, ¿no? Y para poder llevar al grupo de personas en esa vía de la competitividad, debemos tener un sistema. Y ahí es cuando uno entra a hablar, por ejemplo, de esos sistemas integrales de gestión. Y hago hincapié en sistema, porque un sistema no es más que un conjunto de reglas. Es la disciplina organizacional que debe tener. Si no tenemos un sistema en una empresa, es muy difícil poder focalizar los esfuerzos de lo que son los procesos, las personas, el control, el trabajo en equipo, no lo vamos a poder conseguir. Este sistema, junto con sus reglas, es cuando él habla acá que debe ser ahora desplegado y de conocimiento desde los directores hasta el núcleo operativo y de igual forma del núcleo operativo hasta lo que son los presidentes de una organización, el presidente o presidentes de este comité directivo. Siguiente, Juan, por favor. Este es otro. Y ya hablamos de lo que es una concepción de un sistema y estas reglas de juego, este deber ser. Y ahora hablamos también de que hay unas herramientas. Como tal, la metodología no es una herramienta. Vuelvo, sí me gusta hacer este hincapié, pero la herramienta sí está inculcada. El uso de lo que son las herramientas dentro de una organización. Por ejemplo, no sé si vamos a tener un espacio de preguntas a propósito al término de la charla. Si gustan, pueden irlas escribiendo, pero herramientas con las cuales trabajamos esto del compendio de Lean y Seisigma, tipo SMED, TPM, Hoshin. Vamos trabajando con un abanico de herramientas. Sin embargo, es claro que cada herramienta debe suplir una necesidad dada. No toda herramienta es para el mismo problema. Por eso existen destornilladores de pala y destornilladores de estrella. Cada uno con su necesidad y ambos son destornilladores. Y aquí es cuando vamos con este uso de herramientas. Y lo que buscamos es una herramienta idónea para la empresa con el fin de incrementar la productividad de una forma rápida, sostenible y fiable. Que es una de las dolencias también que tienen las empresas. La fiabilidad en cuanto a la información y el paso. Así pues, ¿cómo podemos? Señor. ¿Están todos escuchando? Sí, Alejandro. No, no. Sí, señor. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, ya vamos hablando de lo que es un sistema que tenemos que tener unas reglas de juego de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Estamos hablando de lo que son perspectivas, directrices de empresa, costos, calidad, plazos. Hablamos de optimización. Y ahora, pues bien, ¿cómo podemos entonces hablar de esa productividad tan deseada? ¿Y cómo podemos nosotros hablar de cómo incorporar el mismo recurso para hacer lo mismo y así buscar este punto óptimo? Creo que a muchos de ustedes también les ha pasado dentro de sus organizaciones que dicen, hombre, las personas sí se quejan conmigo de que me está tocando muy pesado, que tengo una cargabilidad muy amplia dentro de mi quehacer, pero quedan en percepciones. No sabemos bien cuáles son esos desperdicios o qué es lo que el empleado está diciendo. Y es más, ¿será que sí estará cargado? Y claro, estas preguntas uno las hace desde la perspectiva como jefe, como ustedes como jefes, si son algunos o como gerentes. Y aquí entramos a un concepto muy adecuado que son los desperdicios. Número uno, valor añadido, y es todo aquello por lo cual el cliente está dispuesto a pagar. El valor que nosotros hacemos dentro de una organización es identificando qué es lo que el cliente quiere dentro de su producto o su servicio. Número dos, pues entendemos que el desperdicio es todo aquello que el cliente no está dispuesto a pagar. Y dentro de este enmarco de lo que es el desperdicio, comenzamos a preguntarnos entonces, ¿qué es aportar valor? Primero, lo que está dispuesto a pagar. Ahora, una actividad, ¿cómo una actividad añade valor? Número uno, ¿es importante para mi cliente? ¿Cómo uno sabe que es importante para el cliente? Y esto es un tip que sugiero que ustedes lo hagan dentro de sus empresas, y es escuchen a su cliente. Y hay una herramienta que se llama la voz del cliente, o V-O-C, y la otra es V-O-B, Voice of Business. Entonces, cuando tenemos una voz que le está diciendo uno aquí, que es el cliente, yo quiero que me entreguen esto rápido, a tiempo, con calidad, pero por este otro lado le está diciendo uno el negocio, oye, hay que reducir costos, hay que ser más productivos. Cuando uno tiene estas dos voces que le están hablando por un lado y por el otro, pues hay que llegar a acuerdos y hay que saber entender muy bien y traducir la voz. No todo lo que el cliente dice es cierto, o sea, no todo lo tenemos que atender, porque para eso también hay un equilibrio que es el negocio, si no quebraríamos la empresa. Pero sí hay herramientas que nos puede traducir y llegar a un acuerdo lo que es el negocio junto con el cliente. Por eso es lo que únicamente es importante para el cliente. Y muchas veces ustedes también saben que el cliente muchas veces no sabe ni siquiera lo que quiere. Hay que uno guiarlo para saber qué es lo que él desea y poder canalizar lo que es la importancia como tal. Otra forma como añadimos valor en nuestras empresas es cuando cambiamos el producto o ese servicio como lo ofrecemos. Obviamente, si vamos a poder, en el servicio de entrega de un producto, si podemos disminuir los tiempos de entrega, el cliente se lo va a percibir de una forma muy notable y va a estar muy satisfecho y le vamos a añadir valor. Y aquí viene otro tip, en este segundo punto, y es recordemos siempre que las promesas del hoy se nos van a convertir en deberes para el futuro. Todo aquello que ligamos a nuestros clientes, que le cambiamos, le innovamos, a futuro, al inicio va a ser una satisfacción, pero a futuro va a ser un deber. Ya no lo vamos a poder quitar. Y obviamente, si aproximamos el producto o el servicio hacia el cliente, con estas tres partes podemos ir identificando qué puede ser añadir valor. Desperdicio, todo lo que nos aporta valor. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, pues dentro del valor añadido y el desperdicio, lo que nosotros vamos trabajando es en cada, ir identificando dentro de las compañías, los procesos y en las áreas, justamente qué puede ser un área piloto, un proceso en el cual podamos nosotros impactar de forma positiva a la productividad. Y acá hay un excelente tip. Cuando los procesos que nosotros hacemos, les encontramos que son periódicos o tienen una repetitividad alta, es un gran potencial de ser mejorado. Porque si disminuimos, por ejemplo, los tiempos de operación, o disminuimos la no calidad en un proceso tan repetitivo, pues esto en el día se nos va a volver una línea no exponencial, pero sí muy creciente en cualquier mejora que nosotros hagamos. Así pues, que si ustedes tienen esos procesos altamente repetitivos, es un primer foco que pueden ustedes identificar para entrar y evaluar los desperdicios de ese producto. También es cierto, no es necesario, los repetitivos es porque si hacemos una pequeña mejora, pues esto se va a ver impactado de forma multiplicativa. Ahora, si tenemos un proceso que no es repetitivo, también hay unas herramientas para poder generar valor. ¿Qué pasa con los procesos que no son repetitivos? Que son procesos que debemos tener unos controles muy estrictos. Como el proceso tarda tanto en ejecutarse, tenemos que saber hacerlo muy bien a la primera. Y esto es algo que adolecemos en las empresas. Toda empresa adolece esto y es el gran reto, y es cómo entregar bien algo a la primera. ¿Por qué tenemos que hacer un reproceso? Y para esto también hay herramientas que nos pueden ayudar y guiar de cómo tener estándares de proceso y hacerlo bien a la primera. Si algo, si la quieren anotar, se llama QSE, Quality System Effectiveness. Y es una eficiencia del sistema orientada a la calidad y es lo mismo que si alguien ha leído, son los mismos siete principios básicos de la calidad. Aquí ya podemos nosotros ir mirando cómo podemos ir orientándonos procesos altamente repetitivos, lo que el cliente es importante, utilicemos encuestas para entender qué es lo que el cliente quiere, esa satisfacción del cliente, y comenzamos a delimitar dónde podríamos nosotros ir a tener esa visual en lo que son los desperdicios. Siguiente, por favor, Juan. Qué pena, Camino. Antes de que continúes, quisiera aprovechar para informar a nuestros asistentes que desde ya pueden ir dejando las preguntas en el chat y serán entendidas al final de la sesión por orden de envío, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando en esta área piloto que vayamos mirándola? Primero tenemos que identificar qué es el trabajo. Trabajo, toda acción que vamos a ir haciendo, ¿cierto? Toda esa tarea que nos va a permitir a nosotros concluir un producto o un servicio. El primer reto que tenemos es ponernos los ojos y mirar esto en rojo y en verde. ¿Qué es un desperdicio y qué es un valor? Ya sabemos por dónde va orientado el valor todo aquello que está el cliente dispuesto a pagar. Siguiente, Juan. Cuando los podemos orientar, el siguiente paso es utilizar las herramientas. Y las herramientas es, venga este desperdicio, eliminémoslo, cambiémoslo, añadamos otra cosa, hagamos otra cosa con este desperdicio, pero necesitamos ingresar valor. Entonces, tenemos que aplicar estas herramientas de mejora continua. Y ojo, no herramienta, y esto es muy presente que lo tengamos en cuenta, no por yo saber implementar una herramienta, por ejemplo, SMED, quiere saber que yo pueda quitar el desperdicio y agregar valor. Porque recordemos que estamos trabajando con personas. Es decir, la mejora continua siempre va atada con lo que es el capital humano y cómo lo llevemos nosotros por ese buen término. con el fin, ahora sí, Juan, con el fin de consolidarlo. La sostenibilidad, la consolidación de este nuevo valor, es cuando impactamos una serie de mecanismos y de reglas con las personas. Que se sepan ellos comunicar, que haya un estándar de trabajo, que ellos puedan explicar ese estándar frente a sus demás equipos de trabajo. Y así hablamos de una consolidación y un sistema, ya con su disciplina, y lo podemos incorporar dentro del sistema de gestión de la empresa. Aquí es cuando llamamos consolidar. Por infortunio, dentro de los grandes esfuerzos que hacemos en la compañía, nos quedamos en un vaivén en la segunda parte. Hacemos un esfuerzo para agregar valor, pero en poco tiempo, otra vez vuelve a aparecer el desperdicio manifiesto. El mismo u otro desperdicio. Y quedamos en ese vaivén, jugando con aplicar herramientas, pero no podemos consolidar. Y la consolidación es la sostenibilidad de una empresa, y es cuando podemos hablar de una competitividad empresarial. Siguiente, Juan, por favor. Y dentro de los tipos de desperdicios, pues encontramos estos tres tipos grandes y macros de desperdicios, que en japonés es muri, muri y muda. Todo esto como filosofía, pues nace desde Japón, y comenzamos ya a conocer y aplicar esas mejores prácticas dentro de nuestras compañías. Muri, la sobrecarga de los recursos. Cuando efectivamente sabemos y conocemos de antemano que hay muchas tareas por ejecutar para una sola persona. Y ahí pueden ustedes ir viendo qué tipo puede ser. Por ejemplo, los ciclos de aprovisionamiento no ajustados. Cuando tenemos un inventario en stock para poder producir desde el macén, y si esos inventarios están ajustados, vamos a tener una sobrecarga, porque va a haber un punto en donde tenemos que producir harto, y después, debido a que no tenemos estos insumos en la materia prima, pues comenzamos a bajar nuestra producción, y entramos en una oscilación dentro de nuestros procesos productivos. Mura, la variabilidad, y es cuando tenemos descompensación de cargas. Unas demandas fueras de control, excesos de trabajo en producción. Entonces, hay unas áreas que están muy estresadas, y hay otras áreas que no. Y lo que necesitamos en estos desperdicios es que sea lo más constante posible, muy limp, muy esbelto, sin desperdicios. Y el último es la muda. Y la muda es donde me voy a centrar en esta charla, y es todo lo que es el desperdicio, que lo podemos clasificar en la rueda de los siete desperdicios, junto con los desperdicios de liderazgo. Siguiente, Juan, por favor. Gracias. Así pues, en la sección de la parte izquierda, vemos la rueda de los siete desperdicios, y podemos comenzar a analizar, cuando les decía a ustedes comenzar a ver el proceso con los ojos de los desperdicios, necesitamos tener esta visión cuando hablemos del área piloto. Y es que ustedes cuando bajen a mirar qué hace una persona, cómo están trabajando, cómo están los procesos estandarizados, inclusive en las reuniones, cuando ustedes tienen reuniones con sus equipos, miren siempre estos siete desperdicios. Una reunión que espera tarde, que inicia tarde, un desperdicio espera. Una reunión que concluye, y no hay conclusiones, no hay un plan de acción, es un defecto de reunión, nunca la debimos haber tenido. Transporte, movimiento, diferencia entre transporte y movimiento, va muy ligado a lo que es el valor como tal agregado de la compañía. Si yo estoy produciendo, si estoy produciendo, por ejemplo, frutas de la persona que había ingresado, que trabajaba con frutas, si lo que yo transporto son frutas, pues el desperdicio de transporte es relacionado con la fruta. Pero si la fruta está quieta, y el que se mueve es Camilo alrededor de la fruta, pues es un desperdicio de movimiento. Entonces va muy anclado con lo que es, y lo que percibimos dentro de la organización, de lo que es el valor agregado. Los inventarios, los inventarios es un mal que cualquier empresa va todos los años dentro de su lineamiento y dentro de su balance scorecard para disminuir, porque es el working capital de una empresa. Financieramente nos va a impactar demasiado tener exceso de inventarios. Y el mal de todos los males, la sobreproducción. La sobreproducción es lo que se me desencadena en todos los demás desperdicios. Si tengo sobreproducción, tengo que inventariarlo, tengo que mover yo más mi producto, mi recurso humano a través de mi producto. Tengo que mover más mi producto, transportarlo más. Seguramente voy a perjudicar la no calidad. El cliente va a tener que esperar mientras yo busco y despacho y hago el picking de mi producto. Y voy a tener sobreprocesos, porque si impacto la no calidad, pues tengo que ir otra vez al almacén a sacar una que cumpla con la calidad o volverlo a producir. Así pues, la sobreproducción hay que tener mucho cuidado y si tienen identificado el punto donde estén sacando más, con miras de quién, del cliente, por eso es tan importante la sección y también damos esa herramienta que es todo lo que es el plan industrial comercial y poderlo aterrizar a lo que es el programa diario de producción. Cuando entendemos el mercado, cómo se está comportando y podemos producir únicamente lo que necesitan nuestros clientes, podemos tener una optimización dentro de nuestros procesos y hay herramientas para ello. Así pues, en el lado de la derecha está pues el de los liderazgos y aquí viene el de los líderes. ¿Qué pasa cuando hay un líder que no está enfocado? Un líder que no ha entendido muy bien cómo son los objetivos estratégicos y cómo mi día a día impacta los objetivos estratégicos. Una pérdida de enfoque puede llevar a todo su grupo de trabajo a trabajar estresado porque va en contravía de la empresa. Sin estructura. Un líder siempre tiene que ser estructurado y estructurado hablamos de íntegro, hablamos de una persona que no nos está, por ejemplo, cambiando las reglas de juego sino que nos está orientando por un muy buen enfoque y tiene los conocimientos para podernos llevar a ese gran objetivo. Disciplinado. Un líder que no es disciplinado nunca lo vamos a percibir como líderes y esta de la disciplina es crucial. ¿Es crucial por qué? Porque un líder en una organización nunca es impuesto. Uno impone un jefe, no pone un poro, pueden poner un gerente y contrato a un jefe y ahí lo ponen. pero un líder nunca es impuesto porque un líder siempre es seguido. Los líderes, si ustedes han visto los grandes líderes, la comunidad los sigue. ¿Por qué los sigue? Pues porque es una persona disciplinada y que a través de sus acciones la gente lo percibe como ese gran líder y quiere ser como ellos. Por eso es que cuando no somos disciplinados la gente ya no nos comienza a ver con los mismos ojos. Y el último es la implicación. La implicación tiene una gran diferencia en lo que es el compromiso junto con la implicación. Y siempre digo la misma, comprometerme es ir a trabajar. Yo me comprometo a levantarme temprano, a llegar a las ocho y a cumplir mi horario laboral. Ese es mi compromiso frente a la empresa. La implicación es cuando a mí ya me duele la empresa o como decimos cuando nos ponemos la camiseta, ¿no? Y la implicación viene es dar ese paso de más de lo que a mí solo me piden hacer. Y el paso de más es aprender a trabajar en un equipo tanto procesos transversales como uno como líder hacia abajo. ¿Cómo hago para que las personas también se impliquen y yo me implique con el proceso? Que yo tenga esa camiseta puesta. Si no hay implicación pues de ahí para abajo las personas que a mí me siguen pues no van a estar implicadas. Y es uno también muy fuerte entre implicación y disciplina. Me gusta más es de lo que más adolecemos en la industria colombiana y es la disciplina. Cada vez que voy y visito empresas que hablo con los jefes que hablo con el núcleo operativo siempre estamos andando en esa parte de lo que es la disciplina. Y tenemos que ser más disciplinados en Colombia en general. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y aquí en la parte bien abajito fíjense este cuando aparece que es no utilizar la capacidad de pensar de las personas y esto es apenas lógico. Si nosotros trabajamos con personas una de las formas de que se impliquen las personas es justamente que utilicen la capacidad de pensar, de analizar o si no trabajaríamos con robots trabajaríamos con más automatización porque un proceso repetitivo lo puede realizar perfectamente una máquina. De ahí lo que necesitamos incentivar es que ese capital humano me aporte ideas pueda ellos mismos ser cada vez más capaces más capacitados porque de ahí radica la productividad. Si yo soy una empresa plana y voy en búsqueda de solamente automatización automatización pues la empresa va a llegar en un solo punto de equilibrio no va a poder crecer más cuando nosotros trabajamos con las personas y las catapultamos podemos nosotros incrementar e inclusive ser mejor de lo que hace una máquina porque una máquina está diseñada solo para hacer una secuencia de tareas. El ser humano es capaz de cambiar tareas modificar adicionar eliminar y esto no lo puede hacer aún las máquinas en lo que son en los temas de automatización en las industrias de la manufactura. Así que el otro desperdicio es ese si las personas no nos aportan ideas si las personas en la organización están más bien aburridas están estresadas pues hombre ese también es un gran desperdicio necesitamos a las personas para catapultar la productividad. Siguiente Juan Pues bueno este material se los vamos a compartir ustedes a los participantes vamos ya 41 participantes y es para detallar un poco más sobre lo que es cada uno de los desperdicios aquí está cada uno y unas de las herramientas no nos vamos a detener pero si es un tip para que ustedes cuando estén en los procesos vayan mirando qué desperdicio puede estar identificando si es relacionado al tiempo al movimiento un inventario y acordémonos la sobreproducción siempre Siguiente Juan por favor aquí están el de la parte de lo que es el de los el de los cuatro desperdicios de liderazgo también están unos ejemplos y pueden haber muchos muchos más pero pues esto sí es dependiendo de la naturaleza de cada una de las empresas así pues visto y dando la lógica de lo que es esta disciplina lo que es la metodología pues bien es necesario que dentro de nuestro sistema y si vamos a impactar estas reglas de juego y disciplina lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las personas y ahí es uno de los grandes diferenciales que tiene SGS Productivity trabajamos con las personas ¿con qué fin? con mejorar procesos y esto como consecuencia tiene un incremento en la productividad y a grandes rasgos es como nosotros trabajamos como implementadores de SGS Productivity trabajar con las personas mejorar procesos e incrementar la productividad y con esto es cuando comenzamos a hablar de una excelencia operacional pero bueno ¿cómo podemos orientar a una empresa dentro de sus dolencias? y aquí hay una gama de empresarios de los que he podido hablar está el empresario que es alarmista que todo está mal en la empresa que todo está hecho fuego hay otro empresario que es muy optimista que es todo está bien no hay nada que mejorar todo lo cumplimos y vamos en el norte que es y hay otros empresarios que sí van identificando dónde están sus dolencias y por dónde podríamos nosotros ir mejorando de una forma organizada la productividad con esto dicho pues este es como una guía para poder focalizar y lo que es realizar un diagnóstico correcto a lo que es las dolencias de una empresa y es preguntarnos vamos a iniciar por el mecanismo estos son los cinco mecanismos y la metodología o la disciplina que nombrábamos las reglas de juego de una empresa lo primero una empresa con objetivos claros en su estrategia y en su balance escargar y la pregunta es esos objetivos estratégicos son claramente entendidos por el núcleo operativo y no es decir que la persona del núcleo operativo deba saber que es un evita o que es una tir que es déme rentabilidad no le va a decir a un operador oiga entrégueme rentabilidad pero el gran reto de la empresa es traducirle los objetivos estratégicos en esos indicadores claves de proceso estos KPIs que estén muy alineados a la directriz organizacional y viene un gran reto porque no es sencillo hacer la traducción para poder hacer esto no es no es nada sencillo ya que hay un primer guía y acompañamiento que realizamos nosotros seguimos para nuestro segundo mecanismo que es el control una vez entendido como desde el director el jefe y el núcleo operativo ya tienen sus objetivos claros de forma diaria semanal y anual que es en el despliegue del contrato estratégico la parte del control es venga y habrán estándares que me permitan a mí hacer una secuencia de tareas para yo cumplir mi objetivo porque yo ya entiendo mi objetivo otra cosa es que pueda yo lograr mi objetivo y viene la parte en el mecanismo de control y es conocer perfectamente los estándares y acá si ya comienza una nube gris porque ustedes pueden ver los estándares de sus organizaciones y es muy importante saber si ese estándar cumple con un objetivo si no cumple ese estándar un objetivo dado pilas y es cumplimiento de un objetivo pero que saben que le están apuntando a la parte de la estrategia ya cuando hablamos entre el objetivo de control y hay unos estándares pues el siguiente punto es y cómo las personas pueden apropiarse del estándar y entramos a mirar una parte y una particular y ahí son las rutinas de supervisión cuando nosotros somos disciplinados y hacemos rutinas de supervisión pues estamos impactando dos cosas dentro de la organización la primera entender que las rutinas generan hábitos y los hábitos generan cambios culturales estamos de acuerdo que la rutina generan hábitos y cambios culturales y aquí es cuando permitimos y nos hablamos de lo que es el cambio cultural la segunda la parte de mirar el control no es mirar que si el operador está haciendo algo bien o mal la parte del control es en proactivos y en esta parte del proactivo es cómo mejoramos los estándares que el mismo núcleo operativo está aplicando así nos desligamos de lo que es un control de lo que es venga yo lo controlo a ver si usted está haciendo lo que hace hacer un control proactivo y es buscando cómo cambiar la cultura dentro de los hábitos de las personas el tercer mecanismo que es la organización ya nos desligamos de lo que es el individuo porque hablábamos es que la persona entienda cuál es su objetivo y si lo sabe hacer en el tercer mecanismo de organizaciones y ahora cómo trabajamos en equipo y es enseñar a lo que es las personas a trabajar en equipos de trabajo porque en las empresas no somos individuos y es claro que no hay empresas con supermano con un super empleado el empleado del mes que si se va el empleado del mes se destruye la empresa esto ya ustedes saben que no pasa entran personas salen el dinamismo es amplio por ende lo que tenemos que enseñar es cómo trabajamos en equipo para qué necesitamos trabajar en equipo para dar autonomía y esa es la palabra clave dentro del mecanismo de organización autonomía autonomía de quién del núcleo operativo si les enseñamos a las personas a poder ser autónomas pues las incidencias que puedan ir ejecutando van a ser cada vez menores y así pues cuando uno habla con un jefe pues el jefe no va a estar en llamas no va a estar solucionando problemas a diario porque tiene un grupo que es autónomo y tiene las herramientas y competencias para poder eliminar las incidencias en estos tres mecanismos lo que es objetivos control y la organización es cuando hablamos de la sostenibilidad o las bases de la mejora continua si una organización no tiene bien sedimentado estos tres mecanismos todo proceso que vayamos a mejorar en el tiempo se nos va a caer necesitamos tener objetivos claros control y aprender a trabajar en equipo para mejorar procesos ya entramos al mecanismo de los procesos y es ahora si vamos a aplicar las herramientas de la excelencia operacional las herramientas de productividad tipo lean SMED TPM ya estamos abiertos a entender y aplicar la herramienta para mejorar los procesos y obviamente todo esto con el mecanismo de las personas no nos podemos olvidar de que las personas son las que hacen los procesos y los trabajos por ende tenemos que siempre estar incentivando y buscando nuevos líderes dentro de la organización esos líderes que vamos a seguir a seguir a futuro o esos líderes que el núcleo operativo se sienta conforme con una persona que los pueda representar dar voz y voto para poder nosotros alinear lo que son los esfuerzos empresariales y pues esto mis estimados pues son las reglas de juego y es la disciplina que debemos nosotros buscar día a día y son las reglas de juego de una empresa podemos continuar por favor entonces cuáles son cuáles seguirían los siguientes pasos ya entendiendo lo que es esta metodología lo primero es que necesitamos buscar cuál es mi dolencia si miramos el cuerpo humano pues es una serie de 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 procesos y así mismo también lo es una organización por eso me gusta mucho compararlo como con el ADN la biología y lo primero cuando uno diagnostica es como el doctor si a mí me duele un brazo si a mí me duele una pierna pues toca mirar el por qué te está doliendo una pierna y qué vamos a hacer para mejorar el estado de esa pierna mala entonces el diagnóstico es primero identificar cómo está el paciente cómo está Camilo Mora segundo que él está doliendo y ahí en el diagnóstico decimos qué debe hacer para poder dejar de dolerle la pierna segundo tenemos que formar a las personas porque es importante la formación porque necesitamos hablar de un mismo canal de comunicación y que cuando estemos aplicando la metodología las personas no se pierdan y qué es formarnos qué es como tal formarnos número uno que las empresas sepan cómo es qué es un objetivo qué es un indicador qué es trabajar en equipo qué es la herramienta de las ideas de mejora sabemos qué es un plan de acción entonces sí tenemos que formarnos en cosas básicas para poder cultivar y ahí sí en tercer medida nos involucramos con lo que es el área piloto y en el área piloto lo que hacemos es concentrar los esfuerzos en mi ejemplo pues en la pierna nos vamos a concentrar todos mirando foco en la pierna y cómo hacemos para que se mejore una vez podamos llegar a esto y dejarlo sostenible en poco tiempo porque la idea de concentrar los esfuerzos es que en poco tiempo podamos ya estar mejorando ya estar concibiendo y viendo lo que es la productividad pues bueno lo que hacemos es extendernos si ahora a mí me dolía la pierna pues ahora vamos con el brazo que es la siguiente parte que me dolía y después para la cabeza y así comenzamos a extendernos y poder hablar de un sistema preguntas que me hacen cuando cuando estoy explicando lo que hacemos y es pero por qué no trabajamos desde toda la empresa y lo comenzamos a canalizar y es justamente por lo que hablábamos de la optimización toda empresa toda área tiene sus propios indicadores y cada área va a a cobijar o va a mostrar más lo que le corresponde y lo que le compete por ende el trabajo transversal es mucho más difícil de realizarlo cuando podemos trabajar solo en un área o en un proceso y las demás áreas ven cómo el sistema impacta de forma positiva las demás áreas son más abiertas a trabajar en conjunto y es mucho más fácil hacer la extensión por ende la recomendación y las reglas de juego es iniciar por un área piloto para poder extendernos a través de lo que es la organización y tan reglas de juego es pues que uno de nuestros principales diferenciales bien marcados es que siempre nos comprometemos con los resultados ¿qué es este compromiso con los resultados? como les he dicho son las reglas de juego son el deber ser que cualquier empresa debe tener y cuando aplicamos y acompañamos en esta implementación a nosotros nos es factible comprometernos con lo que vamos a realizar ¿y cómo nos comprometemos? es que si ustedes desean implementar esta metodología y este camino de lo que es la mejora continua nosotros garantizamos ahorros anuales iguales o mayores al costo de la inversión nos comprometemos y lo dejamos firmados sabemos lo que hacemos y somos muy serios en lo que hacemos así que nos permite a nosotros comprometernos y vamos en la búsqueda de de este de este ahorro o sea no hay pérdida si está en la parte nos comprometemos si no pues retornamos el dinero en dos mil proyectos bueno ya vamos en tres mil en tres mil proyectos y en mil clientes nunca en todo lo que llevamos trabajando desde el dos mil cinco nos ha tocado hacer esto porque siempre llevamos a lo que es este lineamiento de la empresa segundo diferencial para los clientes de SGS ofrecemos este diagnóstico gratuito y el diagnóstico fue el que acabé de nombrar mirando los cinco mecanismos si están desviados de los objetivos del control de la organización los procesos si hay estándares de procesos aplicados y si también tienen un indicador que me los ancle en esto es que comenzamos a diagnosticar para saber cómo podemos contribuir a la empresa todo estándar todo lo que vayamos nosotros realizando se entrega a la empresa para su sistema integral de gestión y este es pues el tercer diferencial todo lo que hagamos está para la consulta de la empresa y contribuyendo a lo que es el sistema integral de gestión y cuarto como he dicho mucho en la sesión trabajamos con las personas pues por ende este diferencial de que vamos somos implementadores más allá de consultores implementamos la metodología por ende nos van a ver siempre en el terreno con las personas en el campo para terminar mi presentación e ir concluyendo pues lo más interesante es y bueno cuáles son esos casos de éxito siguiente Juan por favor este también lo vamos a dejar en el material que les vamos a compartir que es todos nuestros servicios donde podemos aplicarlo en cualquier tipo de procesos desde sostenibilidad pasando por manufacturing quality que es la parte de calidad finanzas marketing también podemos apoyar en lo que es toda la estrategia de mercado y comercial de una compañía mantenimiento es una gama muy amplia es un proceso trabajamos en procesos muy transversales en cualquier empresa siguiente Juan y le pueden dar clic cuando les pasemos la herramienta le pueden dar clic para poder profundizar así como implementamos también nosotros formamos y certificamos en estas herramientas las diferentes tipos de necesidad que pueda tener una empresa si es oye faltan líderes dentro de mi organización podemos entrenar en un leadership venga es que no es claro la estrategia que yo monto un comité directivo y no la puedo aterrizar al núcleo operativo podemos apoyarlos con lo que es lean strategy y lean management compras y negociación y es formación podemos formar también a las personas de la organización siguiente Juan por favor y bueno estos ya son los casos de éxito tenemos uno primero que es el EVAPAN nuestro compromiso con los resultados frente a ellos fue el OE es un indicador global para cualquier empresa si quieren aterrizarlo más búsquenlo porque es un indicador global y nos permite compararnos con diferentes tipos de industrias en EVAPAN tuvimos un incremento del 8.6% y esto nos permitió siempre el compromiso con los resultados va anclado con un indicador que es con el cual los ahorros se van a percibir dentro de la compañía con este incremento del 8.6% pagamos el proyecto dos veces con eso ya los puedo ir encaminando dos veces pudimos pagar el proyecto o sea dimos un beneficio del 200% respecto a la inversión formamos a las personas formamos a 60 personas la estructura cuando aquí hablo de la estructura de la parte de la organización humana productiva y fue trabajar en equipo conformar tres grupos autónomos de personas que es esa traducción de GAP y es esa autonomía buscar autonomía en núcleo operativo dentro de la comunicación fue todo lo que es el despliegue de las reuniones top que son un mecanismo es un mapa de reuniones que es utilizar el tiempo para lo que debe ser y esas reuniones top significa máximo top es máximo entonces hay reuniones de máximo 5 minutos reuniones de máximo 10 minutos y todo va ligado es con lo que necesitamos hablar y qué tenemos que hablar y de qué sale en la reunión incentivar la parte de la implicación de la empresa en incentivar las personas transmitieron con nosotros 36 ideas de mejora y ellos ya son autónomos de generar planes de acción utilizando el ciclo PHVA ya dentro del mecanismo de procesos los talleres y las herramientas que hicimos con Levapan fue el grupo de resolución de problemas y realizamos dos talleres SMED uno en una línea de producción que es la mezcladora y otra línea de producción que fue la línea de empacado permitiendo que pues apuntar a lo que fue la disponibilidad y a tener mejor disponibilidad de los equipos o sea producir más con el mismo recurso humano y en la parte de liderazgo se formaron tres Green Bears un Lean Promoter también y cuatro líderes de estos grupos autónomos de personas por ende los resultados que entregamos entregamos resultados muy muy ligados a los cinco mecanismos para dejar blindado lo que es la sostenibilidad en lo que es el área piloto otro caso de éxito ya como entendemos la metodología fue ocupar temporales indicador fue el incremento de la capacidad por contrataciones ocupar es una empresa de de outsourcing de contratación para diferentes empresas y allá pues la gran dolencia era cómo ser más efectivos en la contratación pudimos formar a 54 personas 57 ideas de mejora y aquí las herramientas que empleamos fueron otras porque las necesidades eran otras utilizamos el Value Restrict Map y Hoshin para el balanceo de cargas esa herramienta es muy fuerte para poder balancear las cargas de los recursos humanos dentro de la organización y entregar a la organización cómo era esa sensación ellos tenían esa sensación de que las personas trabajaban muy estresadas que tenían mucho trabajo pero ya con números y Hoshin es una herramienta que nos permite aterrizar con números lo que es la cargabilidad dentro de una dentro de un proceso dentro de un área y el último que traigo traigo acá para compartirles a ustedes es con Alianza Team puede seguir por favor Juan y en Alianza Team ya el indicador cambia que se las piezas por persona ahora ya es más de logística fue un proceso más de almacenamiento de picking y es cómo poder incrementar que podamos despachar poder tener listo todo el almacén para poderlo despachar y así disminuir los tiempos hacia comidas de los clientes que era uno de los niveles de satisfacción aquí que trabajamos trabajamos fue el plan de distribución una herramienta muy fuerte para poder canalizar lo que era el plan industrial comercial a un programa diario de abastecimiento de producción Hoshin también en el balanceo de cargas de los diferentes roles que había compartido en el almacenamiento y un value restring map o el BCM Alianza Team fue muy bonito porque Alianza Team se trabajó con una empresa outsourcing que es Sodexo y con Sodexo se trabajó mucho en poder incrementar esta productividad por persona ahora o sea que si ustedes también tienen subcontratado algún proceso o algo no hay miedo que temer también trabajamos porque entendemos que pues una organización es un todo una organización no se compone de sumatorias sino es una gran unidad pues bueno aquí ya debido al tiempo si gustan vamos a dejar también los contactos mis contactos si quieren profundizar más en estas herramientas pero si Alejandro nos va a ayudar con unas preguntas que ya hemos ido trazando ¿cierto Alejandro? Hola Camilo sí por aquí nos formuló una pregunta Laura Restrepo entonces cuando tú me indiques y ya vemos por terminada la parte de la exposición entonces procedemos a formular preguntas igualmente invitamos a las demás personas que tengan alguna inquietud aquí a través del chat nos cuenten que quieren preguntarle a Camilo por el momento entonces Laura Restrepo nos pregunta Camilo muy buenos días gracias por estos datos tan interesantes una pregunta te escucho no me escuchas hola ¿será que soy yo? yo te escucho Alejandro ya Alejandro está contigo listo ahí te voy a repetir la pregunta que formula Laura Restrepo Camilo muy buenos días gracias por todos estos datos tan interesantes una pregunta ¿cómo se puede lograr una mayor productividad en el entorno digital? desde la generación de contenidos o desde la optimización de herramientas digitales muchas gracias muchas gracias Laura por la pregunta hay una hay una parte que es todo el tema de la digitalización y la industria 4.0 para ir encaminado a la a lo que es tener más robustez en lo que son los temas de de los equipos ¿no? entiendo tu pregunta va más orientado por el tema de comunicación mira lo primero que debemos hacer es mapear muy bien la secuencia de tareas que hace el área de de tu pregunta como tal si es por empremercadeo es ¿qué tareas hace cada una de las personas identificar los roles? cuando tú puedes identificar los roles el siguiente paso es balancea las cargas ¿por qué? porque dentro de los roles tú te vas a dar cuenta que hay personas que hacen trabajo muy diferente a otro tipo de personas y entre ellos dos se deben nutrir para sacar la mejor productividad posible entre los dos y es cuando tú sacas un estándar tercero cuando ya identifiques ese balanceo de cargas el tercer punto es que toca es estandarizarlo y que ellos ese grupo entienda cómo es el mejor trabajo cómo es la mejor forma de trabajar cuando tú arrancas con algo tan sencillo como una secuencia de tareas y posterior haces un empujón con sistemas digitales alcanzas una productividad ahí sí es ponencial pero lo primero es que las personas y el recurso humano sepan muy bien qué debe hacer antes de invertir en herramientas digitales porque o si no vas a tener personas trabajando para herramientas digitales Laura no sé si respondí tu pregunta y Camilo muchísimas gracias con gusto listo nuevamente pues consultamos a nuestros asistentes para ver si alguien tiene una pregunta adicional o si Camilo quiere complementar con algo su exposición porque por el momento ya no tendríamos más preguntas creo que ahí estaríamos dando como cierre a este primer webinar y quisiéramos presentarles pues un material de FlowChem para que todos lo pudieran observar pues nada muchas gracias Alejandro Sandra por el por el espacio a los participantes por su tiempo y este interés de la metodología y bueno aquí ya les doy paso al equipo de FlowChem muy amables y feliz día para todos listo Camilo muchas gracias muchas gracias Camilo también aprovechar y hacer extensiva la invitación para nuestro próximo webinar los vamos a dejar viendo un pequeño video que resume un poco lo que hacemos nosotros en FlowChem y próximamente nos estaremos comunicando con ustedes para informarles la fecha y la ruta de inscripción al próximo webinar en aras de respetar el horario entonces finalizaríamos con el video agradecemos nuevamente a todos pues por su participación y esperamos encontrarnos nuevamente muchas gracias en FlowChem ofrecemos soluciones integrales de limpieza y desinfección somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado contamos con dos plantas de producción en un centro logístico las plantas de fabricación se encuentran ubicadas en el municipio de la estrella y cuentan con certificación INVIMA para fabricación de productos cosméticos y de higiene doméstica nuestro centro de distribución está ubicado en Guayabal Medellín en nuestras sedes diseñamos producimos y entregamos a los clientes soluciones que les permiten mejorar la inocuidad y la higiene aumentar la eficiencia de sus procesos y ser sostenibles la innovación contar con un gran equipo investigativo profesional humano y con la más alta tecnología así como contribuir a la economía y mercado nacional exportando a tres países de Latinoamérica han sido claves para el éxito de nuestra empresa verificamos validamos analizamos diseñamos y capacitamos Flowchain tu aliado en limpieza y desinfección en limpieza y desinfección en limpieza y desinfección en limpieza y desinfección del correo electrónico al cual les llegó la invitación listo muchas gracias al equipo de SGS al equipo Flowchain y a todos los invitados muchas gracias Alejandro excelente día excelente semana para todos también Sandra que estén muy bien estamos en contacto perfecto muchas gracias a todos los participantes feliz día hasta luego gracias hasta luego hasta luego gracias saludos gracias muchas gracias a ustedes gracias